Un ritmo caliente Arriba Gaby, vámonos Vivo la vida Frida bailando, las penas olvidando Fiesta en los corazones La musica, las penas que nos te va al mar Vivo la vida icted bailando, las penas olvidando Fiesta en los corazones Disfruta de la vida Ahora vámonos La vida es una sola y hay que disfrutársela La vida es una sola y hay que aprender a dar gracias a Dios La vida es una sola y no se trata de ideología Se trata de qué? Simplemente de humanidad Vive la vida Vive la vida bailando Esperas olvidando Están los corazones La música La pena Están alegres mami Que siga la rumba Bailando hasta tarde Me ve todo el cuerpo Y de la iglesia cante Que siga la rumba Bailando hasta tarde Me ve todo el cuerpo Y de la iglesia cante No preguntando a papá Dios por qué Ya se lo dije Si no para Para qué Mira eso Todo el mundo Todo el mundo Vámonos Mamita que chula Dios te bendiga Mira Quien dijo que no se puede No Verdad que eso no se dice Nunca se dice no se puede No, no Bye Bye Chau 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 Chau